Pero fue una portera de David y te lo mandé a Grecois pero hasta 10 Mbps puedo mandar tiene 14 Mbps voy a ver si la puedo mandar tema por tema porque... ¿Qué pensás de esto? ¿Cuál es el tema? No, que sigues siendo el rey no te quepa ninguna duda El único El único ¿No? De cámara a cámara Te pido